Bailen vivas, moleculas, salte Ya estoy aquí cuando empieces a comprenderme, me vuelvo a ir Ya estoy aquí cuando empieces a comprenderme, me vuelvo a ir Me largo, espérenme en la próxima, se aproxima la gorda La comuna no abandona, reclusos de nuestras hormonas Aquí no entra pinta mona, no vengas de máquina, te borramos la sonrisa Estamos jodidos, ese es el motivo, buscando mi metadona Escuchando a Capadona, no a Madonna, Charlestar no desiste, insiste Pone los puntos sobre las ies, yeah Pompas de humo y vuelvo a aparecer, al parecer te gusta el verdadero rap o eso cree Fírmete en pie, pa' que te tengas en pie, no aborté ni abortaré Como en tu papel, el dueño de lo abandonado Molotov en tu cuarto, subido como siempre a mi nube Y escupiendo hacia abajo, escupiendo hacia abajo Ya estoy aquí cuando empieces a comprenderme, me vuelvo a ir Me largo, me largo, me largo, me largo, me largo, me largo Para que querrán censurar la creatividad incontrolada Entro en barrera, no se pa' qué tanta espera Buscando la profesional manera como el desgra No creas que esto es pa' mi lo único Barriendo en cada acto, en cada estancia Aprendiz de todo, maestro de nada Demostro mi interior sombrío Cultivo el germen, probetas Metáforas rotas, rap que desborda Giro el tobillo y quedas boca Agujeros donde antes solo habían paletas Juguetes caros, inservibles para basurillas con suerte Paz y amor, que papá paga la carrera Hablo con cálidos recordándome las creencias Cojan la televisión y tírenla por la puta ventana Rap de messia, con la segunda sílaba de paz Drum, como el catar a estos mandrágoras Nueva Caledonia en la mira del caleidoscopio Pelillos a la mar, rompo tu cráneo Drasticidades de polluelo Pensamiento enfermo como la sombra Peculiares cabrones, eh Come P3 Deje de hacer el gilipollas, por era por todas Aposté por el amarillo y ya me ves Con mucha más fuerza que ayer Me cago en Dios, me cago en diez A ver, ¿quién para hasta locomotora? ¿Quién tú? Ni de coña Dedicas tu vida a una cosa y del resto no tienes ni zorra Piensa en hijos de perra Piensa en cómo arrebatarle el mando a esos cabrones Piensa en cómo arrebatarle el mando a esos cabrones ¿De dónde salió este tipo? ¿Eh? ¿Pero de dónde? ¿De dónde salió? Charles Starr nació de no creerse esta realidad Intentando escapar de una fábula que no es la suya Pura pérdida, cuérdele un cachorro a mi bestia Echo de menos a la bicéfala Risas perversas tirando la caña Pero con ese cebo no engaña Malos pescadores se tiran de carpa sin conocer las aguas Rápida desconexión Maldito me hace de nuevo palpitar el corazón Enseñamos ese dedo a bastardos como homenaje Sí, como siempre impertinente Sin flaca algunos no son hombres Sin dos o tres a la espalda No tienen cojones Reflexiones del mañanero Duro, contundente Jugosas L Dalos, lo hace bien Agradable flow en simbiosis con el ritmo Utopías cumplidas Edad que está aquí Ya sé que lo imposible es factible Y es ahí, sí Cuando vuelvo a resurgir Y no hay control, no hay mando No, vuelvo a ser yo No hay control, no hay mando No, vuelvo a ser yo No hay control, no hay mando Escupo el cielo del sicán en pepitas de oro Ilusionarios, métodos, controlo Disfruta de ellos, de los regalos En guiños, en texto, hasta junto a mis tijeros Ábrelo, te los cedo cuando exploto Gozando en el momento exacto Planeando como siempre algo fresco Para poder seguir hierba espumando O seguir rodando, montando el video De mis circuitos cerrados Alado como Félix Satanás Antes de que le cortara las alas en el cielo Pintando las líneas de mi puta vida En cada material que puedo Sigo por las sendas del activismo perpetuo Corriendo en duelo contra el tiempo Llegaré, no lo sé, la cuestión que intentarlo Sé intenso, el mañana puedo enseñarte el reverso Buscando buen sabor del fruto prohibido Yo sigo el caminar que debo, eso creo Supongo que de algo yo siempre me olvido Es como, como dice, como era Entro o salgo, ¿a dónde voy? ¿Qué coño es esto? Mejor no me pregunto, mejor sigo haciendo lo mío Cultivando firmes pasos hacia el porqué de mi nacimiento Hoy es el primer día de tu nuevo diario No te exagero, puede serlo Si le echas huevos, tú ser humano como los demás ¿Por qué no vas a ser capaz de conseguir lo que te salga de los huevos? Eh, vas a seguir sin intentar lo puto subnormal Vas a seguir sin intentarlo Eh, vas a seguir sin intentar lo puto subnormal Vas a seguir sin intentarlo Yo siempre en misión continua Aquí Echan están proclama esfuerzo Escapo del patrón, mi comportamiento A veces pienso que yo pertenezco a otro mundo como otros tantos La energía jamás parará de acompañarnos Para bien o para mal como otros tantos La energía jamás parará de acompañarnos Para bien o para mal Casados, atados, algo me dice que habrá buenos tiempos Por eso ya no me detengo a pensar Si caminaron o estando sonando el verde manchango Rebelde, pero siempre con porqué Escupo el cielo del chica en pepitas de oro Ilusionarios, métodos, controlo Disfruta de ellos Te los regalo en guiños, en texto Escupo el cielo del chica en pepitas de oro Ilusionarios, métodos, controlo Disfruta de ellos Te los regalo en guiños, en texto Te adjunto mis ficheros Ábrelo 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 Y tú al cielo Y tú al cielo a ver si caen pepitas de oro Y tú al cielo a ver si caen pepitas de oro Te los regalo en guiños, en texto Y tú al cielo a ver si caen pepitas de oro Charles, tag, autodáte, papá, niño maldito Esto va a dar de antemano a todos los que quieran hablar de más Charles, tag, cortocircuito Siempre en pro del rap inicio Aviso, no hay desperdicio ¿Quieres sentir estilo? Aquí te lo traigo Desde el principio Quieren competición Ya no la hay Charles, tag llegó Imponiendo respeto A lo que hacemos, chitón No hablo de ti Haz lo mismo Disfruta del logaritmo Escrito con tinta de sudor De los términos mágicos Del frío antártico En erupción Nacidos en el Atlántico Canarios no tenían cómo Y aquí estamos En perpetuo crecimiento Mitallos de los gruesos Cansados de escuchar lo mismo Novatos no saben sino imitarlo Innovar su delito Intentando escapar salto alto Si no te sueno bien Esto es pa' mí Raptos, altos cargos, chantaje No queremos trabajar en tu puta fábrica De clones De mierda Estas se la comen de principio a fin Faltan 500 discos en tu cráneo Disimula Estornuda la mula La muda Esconde tu personalidad bajo la ropa Niños creen tener la verdad Tu madre come plátanos de Canarias Tronco Me los como En disloque nocturno no perdono Como perdomo con su saxo Recorrer el mundo durmiendo Solo juego lo que quiero Reproducción de películas En tres cuartos o cuatro tercios Yo no lo recuerdo Antes me parecía todo más real El paso del tiempo me hizo amarlo surreal Los días malos me verás Confundido, solitario y borracho En tu puta ciudad Si ves que me dejo golpea Me escúpeme Según Cedercie Permiso tienes Pero inusual en mi Perder el camino Que me hace ver la luz Con sonrisa en el ataúd Puto Charlie Sigue siendo el mismo cabrón No cambia Pues no Sigue siendo un orgullo ser yo Con lo bueno Lo malo Me pulo Lo que digan Lo contrario Están mintiendo El que joda a la comuna Arderá en nuestro cielo Carlos con sus alter ego Sus vicios División por cada activo Que me hace ser un ser feliz En este tiempo Anómalo Me alimento sobre un patín Charles tan individuo En su área También lo hacen así Más actividad Menos decir Muy fácil Hablar mientras se ve el combate Desde fuera del ring Un hombre se gesta Al coger sus riendas Asúmelo chiquillo Mamá no está aquí Así que ve a buscártela Esto va dedicado A todos los críticos Licenciados o no No habrá jamás corte de alas No veo vasos Medios llenos Medios vacíos Pues me los bebí Todo de un trago Así me lavo Como gato Me relamo Mientras Salen y salen más beat por minuto Interrumpo con mi canal Pirata tu mirada Mi salvaje es arrancada Cojo mi petate Y vuelvo a mudar la piel de sitio En estado de Electroshock Vuelvo a quedar tranquilo Alivio Conservo a los míos En la vitrina de mis vísceras Visceral como el flamenco Pasión y entrega Yo pongo las reglas Las de tu zorra no saben Que me estruen en la biblioteca Que lean Que sí que la calle está muy mal Eso lo sabemos todos Los que crecimos en Vietnam Invéntate la nueva Reitérate Reinvéntate Quiero ver el daño Que el hip hop está viviendo Pero no caeremos Nos vemos en 2040 Si no fallezco Este se masturba con esto Masturba para el verdor Se dilata la mención Sin odio no había amor Con hash El péndulo sabe mejor Charles, bombo, caja Trio para rato Fel de espato Vomitos ácidos Como gato mato a Paco Con el corazón en la mano No da igual cual de ella Me prestas el Ferrari ¿Qué? Metálogo ¿No? Si señor Si señor Plástico Vestido como mierda Elástico Sofoco el foco del fuego Yo mientras tanto Tonto Valemos tanto Sabemos tan poco Mocos son pegajosos Estéticos placebo Bolas de fiércol Estoy en mi cochiquero Disfruto del placer Por momentos Delirios varios Vieron mis ojos En el firmamento Simplifico esto Pero todo es mucho más complejo Contenidos por desvíos Hacia buenos pensamientos Intento no torcerme De mi camino Es mi sino Proyectos en mente Como Castillo Soñador empedernido Aquí mi vicio Invito a todos A consumir de esta mierda Falto de efectos secundarios Salvo que te creas Amante del rap Estando equivocado Solo mostrando Un papel fallido En tu triste película Un engaño Casado No se libran del escáner Este ojo está robotizado Comprende de lo que te hablo Aunque siempre hay fallos Somos humanos Edad selecta Siempre recopilando Llega el alma Con tan solo darle Un segundo Mueve tu cuello inepto Estos raccanarios Considérenlo arte Poesía Para aliviarte Comprenderte Olvidarte Lo que tú quieras Ser como tú quieras Hacerlo Chapoteo sobre la quietud De un charco Tranquilo Bajo litros de lluvia Embrujado Casando rayos Rememorando Maravillosos años Imaginar a los míos En un pestañeo Aún estando a más de mil kilómetros Se hace bombear El corazón Mi vida Hasta el fin de los días Como gemelos Estos también Subirán Hasta el cielo Hagámoslo Porque no hacerlo Planes del futuro Titánicos Como universo Charles tan disperso Charles tan disperso Charles tan disperso Yo de rata Se me equivoca la pata La lengua La duradura Corregar el suelo La piso ¿Y qué será? ¿Qué será? No hay nada que hacer Para mañana Me dan ganas de volar De soltar la sábana De hacer lo que me salga De la vida Vivir en cuevas Sí Rodeado de playas Y la mar Salubridad Para la Acostra diaria Dámela La necesito Dámela Verdad Al estandar Epocas en las que tiemblo No hay la misma ropa interior Que el ayer Ya mudé La mariposa Hoy ya piensa en 3D Problemas Pa' concentrarme Problemas Al no encontrarme Sé que me sientes Sientes mi ausente control Sobre las circunstancias Me pierdo en cortocircuito Toca mi desequilibrio Voy sin venir Vuelvo sin sentido Dali me dijo Eres mi hijo Bastardo Morirás temprano Callo Hablo Cortocircuito Sobreesfuerzo Me escupo al cielo A ver si caen Pepitas de oro Tiemblo Vuelto loco Como plástico Me estiro como mierda Elástico Psicofonías de un pervertido Cortocircuito No moriré Sin decirlo Intenté Si no Retumbaré tu tumba Cortocircuito Rap hipnótico Tóxico Como estos ritmos Diabólicos Edak Selecta Me respalda Con sus palmas Salto al tablao Veraborgi Me calma Ahí gana mi esposa Golondrinas Avisan amor Carlos Para servirla También normales chispas Cortocircuito Atropella Accidentame en tu coche La verdad es que esto es mentira Calor a fuego Yo me estanco en algo Y mientras yo me arranco Polimaniaco Cortocircuito Cortocircuito Un adipnótico Tóxico Como estos ritmos Diabólicos Edak Selecta Me respalda Me respalda Con sus palmas Y en tu coche Cuando y como Me respalda No supe hablar en cualquier momento Pero no lo siento Esto va dedicado para los míos Ellos saben quiénes son A qué hora me llamarán Cabrones Esto va por ustedes cabrones Ya Este es mi territorio Pedazo de pu... Deme un jodido boli Un lápiz Algo afilado Me clavo Me clavo Juego Con mis muñequitos De voodoo Como en tum tum La mesa mota Libre aptitud Switch A veces juego con... Mis muñequitos Les estirpo Afileres en los ojos Buscando provocar daños Necesarios pa... Largo dolor Cuanto más me jodas Más me clavo Sí, deme algo afilado Te mato, me mato Cae mi cuchillo Aquí a mi lado Extraño Eclipse de sol Nadie avisó Ahora agotados Los suministros Caos Quiero verlo El fin del mundo es bello Yo ya Simono de Shaolin Sobrevivo Como se decía Cómeme el níspero Destructor Charlestar Charlestar no quiso Pero no se confundió Y aquí está representando No se sabe ni en qué Pero seguro de hacerlo De aquí A los viejas del inserzo Espero poder seguir Teniendo sexo con EMS En otro pedazo De mi Pa Sol La amo Me pongo a cantar O sigo No lo tengo claro Pero me excito Beats Se reúnen con mis gritos Delirios de un canario Reconstruyendo su nido Si sigo Nunca será Pa conseguir castillo Seguir haciendo Lo que me salga del higón Es mi destino Mi instinto Porque yo lo marco Yo no valgo Porque tú lo digas Sino porque Los míos lo dicen Polla boba Tú lloras Se te acabó el pantén Gérmenes Brillantes Y acartonados Gérmenes De mierda Por la puta calle Con sus pistas Sus dineros Llevan mil euros Encima solo en ropa Bastardo Aquí descamisado Tocándome los huevos Aquí un rato Contribui Tocándome los huevos Que nosульs En bárbarza A toda puta calle Gracias. Gracias. Gracias.